En Atenas se está llevando a cabo un evento de una semana para celebrar los 10 años del Día de la Lengua China, establecido por la Organización de las Naciones Unidas. Las conferencias en línea y muestras de piezas de arte prometen una experiencia enriquecedora para todos los visitantes virtuales. En Grecia, el Centro de Cultura China de Atenas y la Asociación Cultural China-Grecia han lanzado una serie de actividades en línea para celebrar el décimo aniversario del Día de la Lengua China, que se conmemora cada 20 de abril. La ocasión fue establecida por la Organización de Naciones Unidas. Desde el domingo 19 de abril, las actividades han incluido conferencias sobre cultura china contemporánea y tradicional, demostraciones de caligrafía china y lectura de literatura china clásica. Las exhibiciones en línea incluyen obras de entusiastas griegos sobre la cultura china, así como de artistas destacados. Inaugurado en 2010, el Día de la Lengua China ha sido parte de los esfuerzos continuos de la ONU por destacar el significado histórico y cultural de cada uno de sus seis idiomas oficiales. Elizado en el mundo, además de su valor como medio de comunicación, el chino también está ganando más y más admiradores por su significado cultural que pasa de generación en generación. CGTN, en español.